Querido Juan Mari. Señor Arsac. Maestro. Maishu. Chef. Seguro que estás reconociendo desde donde te hablamos. Un lugar inconfundible. Inolvidable. Pero hace 11 años este era un lugar de maleza y zarzas. Estamos en el Basque Culinary Centre y te estamos hablando desde este vídeo porque tú eres uno de los culpables de que todo esto exista. Muy culpable. Arsac. Con tu nombre. Con tu apellido. Has conseguido grandes éxitos. Pero tus logros más importantes los has hecho en equipo. Hay una nueva palabra que nace de unir dos palabras. Cooperar y competir. La palabra que surge es coopetir. Coopetir significa colaborar entre competidores para obtener un beneficio en común. Tiene sentido unirte a tus competidores y compartir conocimientos, experiencias, éxitos y errores. Para los cocineros vascos está claro que sí. Juntos creasteis la nueva cocina vasca. Y juntos hicisteis posible el Basque Culinary Centre. Unos cuantos locos tuvisteis un sueño. Un sueño utópico. Y como no sabíais que era inalcanzable. ¡Lo alcanzasteis! Implicados como asesores y patronos. Imaginasteis un lugar en el que formar a los nuevos cocineros. Y profesionales de la gastronomía. Formar en cocina. En el negocio de la restauración. En valores. Impulsasteis una red capaz de generar y transferir conocimiento. Pero hicisteis mucho más. Creasteis un proyecto de país. Encontrasteis el mejor embajador de nuestra cultura en todo el mundo. Sois, somos un lugar mágico. Gente que ha transformado un oficio duro y mal visto. En una profesión reconocida por todos. Y lo habéis hecho trabajando. Pusisteis por encima de vuestras ambiciones personales. Los ideales. Los valores. El compromiso con una cultura común. Habéis despertado el interés por la gastronomía. Y habéis ayudado a subir de nivel el estatus de los cocineros. Entre estas paredes ya hemos construido un futuro para 9.500 alumnos. Te hemos oído decir que eres feliz porque tu vida ha sido hacer feliz a los demás. A nosotros, los estudiantes. Profesores. Colaboradores del Basque Lunaric Center también nos has hecho felices. Por eso, te damos las gracias. Gracias por tu generosidad. Gracias por compartir. Por no esconder lo que sabes. Por compartir tu legado con nosotros. Con nosotras. Gracias por jugarte. Por comprometer tu nombre en este proyecto. En tu cocina has sido maestro de varias generaciones. Aquí eres guía. Faro. Ejemplo. De todos los alumnos del Basque Lunaric Center. Maestro. Maishu. Es que ricas con Juan Marín. Merci beaucoup. Niya Esker. Thank you very much. Gracias Juan Marín. Todos entramos aquí con el sueño de llegar a ser como tú. Pero tú nunca has dejado de ser como nosotros. Aplausos. 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 Aplausos.